¿Qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches, a gusto mi amigo, bienvenido a ustedes al canal y a todos ustedes que están detrás de sus pantallas, nosotros somos el gigante alemán Honduras les damos la más cordial bienvenida a este nuevo vídeo, gracias por estar con nosotros de nuevo hoy vamos a estar hablando de lo que nos dejó el encuentro entre el FC Bayern y el Hoffenheim en un partido correspondiente a la jornada 19 de Bundesliga, un duelo que en lo personal yo estaba esperando demasiado porque había quedado picado literalmente con aquel 4 a 1 de la primera vuelta, ¿verdad Augusto? ¿Recuerdas aquella derrota que vino posterior a la goleada 8 a 0, el chaque 0 a 4? Nos dio un golpe de realidad durísimo el Hoffenheim en aquella ocasión, pero hoy se lo pudimos devolver es un partido muy interesante, un partido que gustó demasiado, que desde el inicio el Hoffenheim empezó a presionar al Bayern, jugadas peligrosas, intervenciones tempranas de Neuer y que el marcador se destapa al minuto 30 con un cabezazo de Jerome Boateng luego los goles siguieron anotaciones de Thomas Müller, luego Kramar y gaste el descuento por el Hoffenheim, siguió el gol de Robert Lewandowski, finalmente un gol de Serge Gennabry para hacer el 4 a 1 final y así fue a forma, a grosso modo, el partido del día de hoy, pero Augusto, cuéntame, ¿qué te pareció el encuentro que disputó hoy el equipo de Hansi Flipp? Así es, bueno, un partido que como tú lo has dicho, que lo veníamos esperando luego de esa derrota 4 a 1 al inicio de la temporada, fue un partido muy bueno un partido a nivel individual y colectivo, de primer nivel, un primer tiempo que empezó un tanto irregular, sin embargo, el equipo pues fue superando algunas desventajas que tenía durante el inicio del partido y que minuto a minuto pues se fue marcando la diferencia y mejorando el nivel de concentración del equipo y las buenas acciones de Manuel Neuer la que nos permitieron pues, como ya lo mencionabas, arrancar el primer tiempo pues con esa ventaja de 2-0, un golpe que nos dan al final del primer tiempo algo que sí quiero destacar de ese resultado pues es el gol de Jerome Boateng tuvieron que pasar dos años y media hora de partido para que él volviera a anotar un gol y ¿a quién se lo anotó? De nuevo al Hoffenheim luego del partido, perdón, el gol anterior fue al mismo equipo y también fue un gol de cabeza algo muy importante, muy destacable y lo que nos da una victoria más pues para seguir en la cima así que exactamente como vos decís, son tres puntos importantísimos porque lo que hablábamos en el video el tema anterior que no importaba, el Bayern se podría dar incluso el lujo de perder este partido y todavía va a permanecer en primer lugar pero da un golpe importante sobre la mesa, ya es el segundo partido que va anotando cuatro goles son ocho en dos partidos, una cuestión importante, lo que vos decís, el gol de Jerome Boateng que está como sea llena de confianza al equipo, al jugador en sí mismo y vemos que poquito a poquito el Bayern está retomando la mística del Bayern de campeón del triplete de la temporada pasada, por supuesto no estamos tirando bombas y haciendo fiesta diciendo que ya, ya resolvimos todo el problema pero vemos que sí, se está preparando bastante el once inicial del día de hoy pues la única variante, la única novedad fue la participación de Marc Roca por lo que ya sabemos, la infección por COVID-19 de Goretzka y Javi Martínez o sea que Marc Roca iba a ser tituladísimo, sí o sí no podía ser de otra forma entonces, el once inicial que presentó antes, digo Augusto en términos generales, ¿qué te pareció? ¿cómo crees que funcionó el día de hoy? ok, un once inicial, las alineaciones pues ya muy conocidas un once inicial bien marcado, las variaciones como ya lo mencionabas por la baja de Leon Goretzka, Javi Martínez y pequeñas variantes que las determinaron las condiciones de salud de los jugadores sin embargo, la estructura, la idea de juego no se perdió, se mantuvo otra de las bajas que tuvimos y fue por el tema de la sanción de Tolizó sí, correcto, sin embargo no se notó a menos el equipo un equipo muy concentrado muy importante y quiero destacar el tema de el hecho de que Hansi Flick le haya dado la oportunidad a Marc Roca o sea, este era su juego este era el día en el que él tenía que destacar y lo hizo de muy buena manera tanto así que permitió su acción permitió que Kimmich brillara un poco más se fuera un poco más adelante jugara con un poco más de libertad sabemos que en defensa pues nuestra línea defensiva no tiene muchas variables David, Alaba, Baten y Pavard estos dos últimos Baten y Pavard se jugaron un muy buen encuentro mejor que en los partidos anteriores eso sí lo quiero destacar y el hecho pues de que a raíz de su del aporte que le dieron al equipo pues se pudo resolver de buena manera el encuentro luego más adelante pues lo que veríamos de Roca Kimmich que fueron una muy buena dupla Coman y Müller y Navri pues ellos pues le inyectaron un poco más de agresividad al equipo al encuentro estaban en un mejor nivel apoyaron en delantera vienen a dar un poco de alivio a lo que es la carga y el esfuerzo que Thomas Müller y Robert Lewandowski han estado dando durante todas estas 19 jornadas en Bundesliga y pues considero que la alineación el tema de los cambios que se dieron fue para refrescar un poco al equipo y al encuentro ya que pues ya íbamos ganando por un marcador una diferencia de tres los cambios vinieron pues a raíz de poder dar minuto al resto de los jugadores que pudieran entrar un poco más en competición porque se nos viene febrero ¿verdad? y febrero va a ser el mundialito de clubes comenzamos el mundialito de clubes y luego Champions febrero cansado va a ser para el equipo va a ser una seguiría de juegos bastante demandante y se ve la visión que tiene Hansi Flick en esto y los cambios lo hacen eso como para poder tener esos recambios que oxigenen las piernas de los jugadores y que no y que no nos vaya tan normal definitivamente como lo que estabas diciendo se deja venir un mes bastante cargado y perdemos dos piezas importantes podría decirse que una más que otra Goretzka que es vital en el medio campo y Javi Martínez que es un recambio que no ha estado funcionando entonces sí coincido contigo que la entrada de los suplentes tal vez no fue muy destacada no participaron tanto como lo han hecho en otros partidos pero sí ya le dan un respiro a los muchachos ya les permiten por lo menos llegar al siguiente encuentro no tan quemados físicamente hablemos ya un poquito de cosas puntuales acerca de los jugadores y estábamos hablando contigo ¿verdad? ¿cuál crees que fue el jugador más importante el jugador más valioso del Bayern el día de hoy? Correcto y como lo hemos visto en todas nuestras transmisiones en todos los juegos de manera individual y colectiva el Bayern Múnich tiene todos sus jugadores son el mejor jugador del encuentro sin embargo el día de hoy quiero destacar la gran actuación de Joshua Kimmich estuvo impecable en el partido una participación muy excepcional un primer tiempo espectacular en donde casi hace un golazo que hubiese sido pues maravilloso ¿verdad? está volviendo a su nivel esto le permite pues al Bayern a través de su juego tan destacado pues tener un poco más de peligro en ataque yo me voy a quedar como jugador del partido a Thomas Müller hoy se hace presente en el marcador con un tanto y no se recuerda la pelota que manda globiadita y pega en el palo y ese es un sensacional le decían en la narración que fue un dardo cargadísimo de veneno y una pelota que casi llega a cerrar entonces Müller para mí es un jugador importante valiosísimo en nuestro club que siente los colores como hemos dicho muchísimas ocasiones y que hoy se notó y es un líder dentro del campo junto con Kimi y es lo que quiero comentar que siento que tenemos un líder en cada parte del campo en cada zona del campo salvo la defensa que ahí pues tristemente estamos teniendo muchos problemas pero si hablas del medio campo yo he hecho a Kimi que es nuestro líder si hablas de la delantera por supuesto Robert Lewandowski si hablas entre la conexión medio campo y delantera ahí tenemos a Thomas Müller por supuesto Neuer que es el gran capitán no lo podemos dejar a un lado entonces por supuesto alabo la actuación de Kimi que el día de hoy pero también quiero recalcar la de Thomas Müller porque es un partido sensacional a mi gusto y está enrachado está muy muy enrachado la semana pasada él era el que estaba haciendo las asistencias hoy Lewandowski lo asiste a él entonces vemos que están rotando funciones y siempre en beneficio del equipo lo cual es muy importante bueno gusto y aprovechando que estamos acá creo que enfaticemos un poquito más acerca del tema de Marc Roca porque lo que estábamos hablando es que hace cuánto no mirábamos a Roca como jugador titular de un partido y se criticó muchísimo por aquella situación que hubo contra el partido de Copa que él falla su penal entonces habían sido muy duramente criticados por eso y hoy pues no tuvo tal vez el partido que él dejaba pero sí le vimos situaciones muy positivas ¿qué piensas tú al respecto? Sí, correcto y lo que comentábamos antes de la grabación y en las transmisiones anteriores donde nos llamaba mucho la atención que Hansi Flick no le diera oportunidad a Marc Roca de jugar algo que nos llamaba mucho la atención sin embargo hoy muchas cosas se confabularon y hoy era su oportunidad siento que su participación de hoy fue muy destacada lo hizo de buena manera a pesar de no traer continuidad de juego en los últimos partidos y solo de vez en cuando ingresar de cambio su participación fue muy destacable siento que lo hizo de buena manera el jugador va a alcanzar su nivel muy pronto y esperamos que así sea y su participación de hoy como lo mencionábamos al inicio permitió que en medio campo se viera una transición de balón pues un poco más hacia adelante permitió que Joshua Kimmett estuviera un poco más despejado y pudiera adelantar líneas un poco más estaba un poco más libre de lo de costumbre y esto fue lo que nos permitió mejorar en medio campo siento que Mark Roca tiene mucho que darle al equipo y esperamos que siga teniendo la oportunidad de jugar coincido contigo totalmente creo también que la actuación de Kimmich fue en parte a la soltura que le permitió tener con el ingreso de Roca y como le decía es el momento que Mark Roca tiene que aprovechar sí o sí porque sabemos que Goretz y Javi Martínez no van a estar ni para el Mundial de Club por el tema de cuarentena con Corentin Tolisto todavía estamos en duda pero ¿por qué no es el momento de dar un golpe de autoridad de Mark Roca y decir no la titularidad es mía y peleártela peleártela Goretz aquí me voy a hacer un tridente que cualquiera de ellos pueda entrar y hacer cosas interesantes para el club hoy le vi situaciones muy buenas le vi una predicción ofensiva bastante interesante y lo que tú decías tal vez es la falta de fútbol que él no ha tenido y por eso se le mira todavía un poquito de dificultad pero de que tiene el talento tiene el talento que lo siga que lo siga demostrando pues tiene como te digo que deja venir el partido del duelo contra el Jerta este próximo viernes es el mundial de clubes que espero esperamos todos que el Bayern llegue hasta la final y quede campeonísimo entonces son tres partidos seguidos que él va a tener la oportunidad de poder demostrar lo que tiene lo otro que queremos destacar el día de hoy es la participación de Robert Lewandowski en los 7 polacos que es increíble 24 goles en 19 jornadas ya superó el registro goleador de la temporada pasada sino que la antepasada y lo que estábamos recalcando verdad que está muy pero muy próximo o se especula que podría alcanzar a a a con sus 40 goles en la temporada 71 que nos puedes comentar acerca de Lewandowski correcto así es y bueno Lewandowski pues es the best o sea es el mejor jugador del mundo en este momento ha jugado 18 de los 19 partidos y ha estado en todas las jugadas de gol como tú lo has dicho ha anotado ya 24 goles tiene una cuota aproximada de 1.3 goles por partido 321 pases importantísimo eso 36 balones recuperados quiere decir que también en recuperación pues ha tenido una actuación muy destacable 6 asistencias de gol o sea es uno de los mejores asistidores del Bayern Múnich y es el goleador del Bayern Múnich tiene 75 goles al arco esto quiere decir de que su su cuota de participación en ataque pues es la mejor es el mejor jugador no solo de Bundesliga es el mejor jugador del mundo entonces otro de los puntos pues a nivel de defensa pues los 162 balones ganados que ha tenido al momento de defender los duelos aéreos 38 duelos aéreos así que es un jugador multidisciplinario multifuncional en el momento que más lo necesita el equipo hace sus anotaciones hace un pase de gol pues tiene una muy gran categoría un muy buen trabajo y algo muy importante que muchas veces las personas o las estadísticas se centran únicamente en cuántos goles anota un jugador estaba revisando los registros y no tiene ni una tan sola tarjeta roja en la temporada o sea cero tarjetas por partido creo que tiene al menos unas dos tarjetas amarillas pero son jugadas que se dan y vemos que es un jugador que respeta mucho al rival lo vemos con sus números sus estadísticas no es un jugador que va a estar enliado en algún tipo de juego brusco o alguna agresión un juego sucio son muchos puntos a favor de Robert Lewandowski que lo convierten en este momento en el mejor jugador del mundo y durante muchos años más esperamos que así sea un auténtico caza goles el hombre del momento de verdad es por eso no quería dejar este video sin mencionar a Leva porque me parece absolutamente impresionante no recuerdo haber visto otro jugador al menos dentro de la Bundesliga que tuviera esta proyección esta capacidad y bueno los números hablan por sí mismos pues que que podemos decir de Leva que si te he puesto que decimos hay un récord ahorita que no ha sido roto Lewandowski dentro de una o dos semanas lo está rompiendo absolutamente fantástico en los periódicos encantados de tenerlos y esperamos que la cota voladora de él no disminuya como decimos dejan venir momentos importantes para el club el partido de Giga viernes contra el Jerta luego partimos a Qatar para para el Mundial del Club y ya esperemos también que su cota voladora no disminuya ni un poquito estamos en ese sete para lucirlo en las califinas ya casi para concluir este video Augusto vamos a hablar de la quiniela y esto le corresponde a Javi pero bueno él no pudo estar el día de hoy con nosotros y en cuanto a los resultados no sé si te fijaste en esta curiosidad el partido queda 4 a 1 y hubo un momento en el que todos acertamos cómo iba a quedar el marcador tú dijiste Axel dijo 3 a 1 Javi dijo 2 a 0 Fer dijo 3 a 1 tú dijiste 3 a 0 y mi persona dijo 2 a 1 entonces cuando Kramar digas el gol yo estaba ya por favor ya así pero bueno es un 4 a 1 importantísimo y hubieron pequeños movimientos como sabemos por la victoria todos obtuvimos un punto excepto el ganador del día Augusto que obtiene 2 porque aceptó la diferencia entonces a tal de posiciones queda no se mueve pero si seguimos sumando números Javi queda en el primer lugar con 31 puntos Axel queda segundo con 29 su servidor tercero con 28 Fer en cuarto lugar con 23 y aquí mi amigo Augusto suma 19 puntos durante el video de la mitad de semana que tenemos algo que estoy preparado para ustedes vamos a estar dando el pronóstico para el video perdón para el partido del viernes contra el el Jerta entonces ahí vamos a ver cómo si logramos despegarnos o nos hundimos más en la tabla de posiciones muchísimas gracias gracias a ti por estar aquí a todos ustedes detrás de sus pantallas gracias por su atención como siempre los invitamos a que en la caja de comentarios nos digan qué les pareció el partido del día de hoy cómo vieron al Bayern qué cosas pueden mejorar cualquier cosa que nos quieran comentar los leemos gustosamente y también los invitamos a que se pasen por nuestra descripción ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y sobre todo el formulario de descripción para nuestros fans somos una familia bávara inmensa aquí en Honduras todo el tiempo estamos viviendo estamos viviendo en noviembre y tenemos que ustedes también estampar sin más que agregar les mandamos un fuerte abrazo les deseamos lo mejor y una feliz noche cuídense mucho mías a mías